Estos cinco tomos se dan gracias a la coordinación entre el municipio de Santo Domingo, la Universidad de Antioquia y la escritora Leticia Bernal. El primer tomo trae dos novelas cortas, Timita Zarias y Salve Regina, de las primeras obras que escribió Carrasquilla. El segundo y el tercer tomo trae una selección de cuentos. El cuarto tomo va a ser San Antoñito y Luterito. El quinto tomo consta de diez ensayos de Tomás Carrasquilla. Algo novedoso, pues se conoce a este escritor como novelista y narrador de cuentos, pero poco como pensador. Estos tomos tienen lo que se llama una obra anotada, es decir, está con las referencias en pie de página, cuando cita libros, cuando cita escritores, cuando cita historia patria o historia internacional. Esta es una oportunidad perfecta para quienes no han leído a Carrasquilla, lo hagan, pues a través de estos libros será más fácil la comprensión de sus escritos. Lo más maravilloso pues es que estos libros van a llegar a todas las instituciones del municipio, tanto urbanas como rurales, y de pronto vamos también a venderlas en la Casa Museo, porque preguntan mucho por los libros de Carrasquilla y estos son muy accesibles al público porque van a tener un precio más bien económico. Gracias.